Alejo tiene que referirse a una pérdida, ¿verdad? Una actriz ícono de la nouvelle vague francesa. Alejo, ¿quién murió? Gran pérdida la del cine francés y la del cine del mundo. Falleció a los 89 años la actriz francesa Jeanne Moreau, quien en casi 65 años de carrera llegó a coprotagonizar 120 películas. En 1958 se hizo conocida para el mundo con la película Los Amantes, de Luis Mal. Y a partir de 1962, cuando coprotagonizó Jules Segin, obra maestra de François Truffaut, se convirtió en un clásico y en una figura icónica de la nouvelle vague. Según el propio Orson Welles, la mejor actriz del mundo en su momento. Ella trabajó no solamente con los nombres que ya hemos dicho, sino además con Michelangelo Antonioni, con Elia Kazan, con Wim Wenders, con Luis Buñuel. En fin, con todos los directores más importantes del mundo entre los 50 y los 70. Ya a finales de los 70 también dirigió tres películas, recibió todos los premios que uno se puede imaginar y dejó con su pérdida al cine francés de luto. A los 89 años murió una de las figuras más importantes del cine francés, Jeanne Moreau.